Se acaba el año 2013 y es momento para analizar diversos balances, uno de ellos corresponde al ámbito de la literatura en donde la biblioteca número 9 Alejandro Galás tuvo un gran año respecto a la dotación de libros. Libros infantiles, sagas, romances y series son los más destacados de este 2013, donde la respuesta a la comunidad casalanquina no ha sido indiferente y se acercaron a solicitar libros apoyando el fomento lector. Marquetita Miranda, encargada de la biblioteca Alejandro Galás, nos hace un balance del año 2013. Bueno, nosotros nos llevamos a la última remesa, la que corresponde al año 2013, que es lo que se ve aquí. Viene bastante bueno, viene taller de cine para niños, viene metafísica que tiene bastantes seguidores, tiene cuentos infantiles, llegaron libros de escritores españoles. Y a mí el que más me gustó y me robó el corazón es este, que ya es para niños de, más o menos, estábamos calculando como para 10 años. Es el libro que se abre y se despliega y nos cuenta toda la historia con respecto al molino de agua, viene con los personajes correspondientes y su historia. Este se va a bastar el préstamo, pero con un poquito más de responsabilidad, una por el valor que tiene y otra porque es súper didáctico. Igual que nos llegaron estos otros libros que son ya más chiquititos, para que le lean a las mamás, que son de tela, no se rompen, no causan daño, nada. Y son al estilo de títeres. Son como bien entretenidos, que es una muñequita, un perrito y un pescado. Nos llegó a este, Los Crímenes, Los Amigos del Crimen Perfecto, que es de un escritor español. Bastante bueno también el libro, partituras para los que quieran practicar un poquito más en lo que respecta a música. Nos llegaron Clónica Personal de la Hueca Brava, que tiene bastantes seguidores acá en Casa Blanca también. Todos estos libros ya están a disposición del público. Ya fueron catalogados, itemizados y están a disposición. Ya se han llevado bastantes libros de los que no llegaron. Y lo otro, la novedad, por ejemplo, que nosotros vamos a tener es que durante el verano la biblioteca va a seguir funcionando tal cual, no se va a cerrar bajo ninguna instancia, para que los socios de la biblioteca vengan y utilicen los servicios de esta. Tenemos el internet gratuito, ahora el wifi, para los que quieran venir con sus tablets, o con sus notebooks, o netbooks, o como les quieran llamar. Estamos a disposición de ellos en el mismo horario de siempre. No se altera el servicio de la biblioteca, a excepción del bus cultural, que va a estar detenido desde el 2 al 23 de enero, porque Osvaldo se va de vacación. Entonces, es lo único que va a pasar. Pero la biblioteca se va a mantener abierta, porque varios de los usuarios nos están consultando. Se va a mantener abierta. Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de actividades con los más pequeñitos durante este verano, que las vamos a estar informando por intermedio de ustedes, que siempre nos están apoyando en ese aspecto. Libros muy buenos, todavía no nos llega la última remesa que solicitamos, pero estamos esperando, confiando en Dios que llegue luego, para que podamos tener las novedades que a la gente le gusta. Tenemos la última, National Geographic, también nos llegó. Los Condoritos, que no están llegando. Y La Paz, que es la última revista también que tiene que ver con la Divam.